Te amo porque tengo miedo Pánico en mi vida Te amo porque el sol no brilla Porque tú no estás Te amo por razones obvias Que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza Que ama mi vida Solo un día Vuelve a mí Solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la cierras No es lo mismo Es mejor y te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico Y hasta celoso Y ahí te va chiquitita Legión 3 ¡Ajale! ¡Ajale! Solo un día Vuelve a mí Solo un día Y después de ese día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Hoy te amo Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Hay una diferencia Y quiero que la sientas No es lo mismo Es mejor Y te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico Y hasta celoso Y hasta celoso